hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal no dudéis los que no lo estéis en suscribiros porque os vais a perder si no todas las actualizaciones que vayamos haciendo hoy vamos a tratar el tema de la nariz en otros vídeos como hayáis ido viendo vamos tratando otras áreas pero vamos a centrarnos sobre todo en la nariz y vamos a tratar nada unas recomendaciones para aquellos que vayáis a someteros o hayáis tenido alguna cirugía nasal qué hacer una vez nos han operado nunca sabemos si nos podemos sonar si no nos podemos sonar si nos podemos grabar si no se queda de los sprays que nos dábamos si no nos hay que dar bueno voy a daros nada unas pequeñas pautas para que tengáis claro bien dependiendo de qué cirugía os hayan hecho es posible que hayáis salido sin tapones o que os hayan dejado unos tapones en la nariz lo que voy a decir ya es para una vez que se los hayan quitado mientras estén los tapones en la nariz pues simplemente tomar la medicación que se han dado y si hubiese mucha inflamación o mucho de demás pues podéis bien poner frío en la zona una vez nos hemos nos han quitado los tapones o si ya hemos salido de la cirugía sin tapones lo más importante es sonar sin limpiarse mucho la nariz al principio después de cualquier cirugía que hagamos se van a hacer muchas costras muchas heridas nos va a acumular moco duro y pegado en la nariz que nos va a dar congestión y es importante tenerla hidratada y limpia para que la cicatrización de la mucosa sea lo más rápido posible y tengamos ya un confort y notemos el resultado final de la cirugía lo antes posible tenemos otro vídeo que os enlazaremos sobre cómo realizar los lavados con agua además os va a aparecer por aquí el enlace si no sabéis cómo hacerlo pincharlo porque también hay bastantes contradicciones tópicos y mitos sobre cómo lavarse y cómo no en ese vídeo resolveremos resolvemos las dudas y os explicamos cómo se hace bien después de una cirugía nasal yo la recomendación que suelo hacer es hacer lavados por lo menos tres veces al día y sonarse sin miedo salvo que el otorrino que os haya esperado os diga lo contrario porque durante la cirugía haya pasado algún otro tipo de evento que contraindica que no sonemos que puede pasar alguna fisura en alguna zona o algún tipo de fístula etcétera que entonces cambia la solución pero si no ha habido ningún problema y el otorrino nos ha dicho que no podéis sonaros sonaros lo más posible haceros lavados mínimo tres veces al día y tener la nariz lo más limpia posible para lograr el resultado que queremos y que estéis con confort en poco tiempo y luego se nos alargue ese posoperatorio y esa se queda de todas maneras si tenéis dudas si os acabáis de operar y no acabáis de saber qué hacer si habéis tenido molestias el posoperatorio se está alargando mucho si no acabáis de tener la nariz del todo bien podéis llamarnos podéis mandarnos un mail comentar el vídeo preguntarnos por instagram si no estáis suscribiros porque así en otros vídeos que os iremos informando podéis ir cogiendo más información y más detalles y nada más si cualquier cosa ya sabéis dónde estamos pues agradezco mucho que estéis al otro lado y muchas gracias por por seguir nuestros vídeos